12 y 40 minutos de la mañana, hasta ahora tenemos hambre. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Torres, bienvenido estando contigo. Muy buenas. Bienvenido. Carlos Torres es el chef del restaurante abrasador El Capricho de los Torres, que está en Villacañas, en Toledo, y que se come de miedo. Por lo menos bien. Yo le decía a los espectadores que ahora que estamos en estas fechas en las que nos gusta comer, ya que hay que comer y que sea lo que Dios quiera, ya vendrá después el mes de enero, la receta que nos propones hoy es hecha con una carne especial. Cuéntanos qué tipo de carne nos has traído. Pues no es una carne especial, es la mejor carne que existe. Ahora mismo, hoy lo que vamos a preparar es una ternera de Menasalvas. Jugamos un poco con... Vamos a irla preparando para que la gente la vea. Jugamos un poco con diferentes cortes. Mientras tanto yo les voy contando un poco, Menasalvas, que todos ustedes conocen, esa localidad toledana, es un pueblo en el que hay muchísimos ganaderos, ¿verdad? Y que cuidan a sus terneras como si fueran sus hijos. Prácticamente le falta ponerle música, nada más. Y entre esas familias está la familia de Julio Ramírez, que está cerquita de nosotros, ¿verdad? Eso es. Ganaderos de toda la vida, que han hecho, yo creo que de la carne de ternera, ya casi una enseñanza. ¿Cómo la han difundido a través de la gastronomía castellano-manchega? Pues el secreto está en que se mima la carne de una manera diferente, se cuida desde el pienso, desde los paseos, desde la crianza, se eligen en su nacimiento, la raza, todo. La verdad es que no es una ternera normal. ¿Este trocito que nos has traído, qué tipo de ternera es? Este trocito es una ternera añoja, es una parte de la contra, nosotros le llamamos trampantojo de tataki de ternera, porque en realidad el tataki todos sabemos que es un corte de atún. Pero bueno, nosotros un poco en I más D, jugando con los cortes de la ternera y con el afán de innovar y de ofrecer un producto un tanto diferente y un corte un tanto diferente, pues decidimos sacar este corte de tataki de ternera añoja. ¿Y cómo se prepara para que la gente lo pueda hacer en su casa? Pues nosotros desde la marca, desde la central, se sirve ya el trocito de ternera hecha. Vamos a ir preparando el trasfato para que la gente lo vaya viendo. Y lo único que hay que hacer es, una vez que lo sacamos de la bolsita, como hemos hecho antes, lo vamos a marcar por los cuatro lados, simplemente muy poquito porque ya trae su adobo de soja, trae todo lo que necesita. Qué rico, lleva soja y qué más. Lleva soja, un poco de teriyaki, le ponemos un poco de mirin y una pimienta que se llama shishimi togorashi, que es una mezcla de siete pimientas japonesas. ¿Pero lo puede preparar la gente en su casa también, el adobico? El adobo se puede preparar en casa o se puede comprar directamente en la tienda online que la marca tiene. Ah, muy bien. Y ya no lo sirven previamente adobado, solamente para marcar. Pero cuando alguien va a la carnicería estos días de Navidad, compran un trocito de ternera, pueden hacerle un adobo más clásico, este es como más excepcional. Este es un poco más excepcional. Más excepcional. Y es una carne muy seleccionada, no todas las carnes de ternera añoja admiten este tipo de ingredientes y este tipo de corte y comerlo tan crudito. Y este tipo de cocina, o sea, ¿aconsejas hacerlo en una plancha de estas características? Sí, una planchita, simplemente la vamos a marcar por los cuatro lados, le vamos a poner un poco de soja para que dore un poco más y luego se corta finita. La vamos a acompañar con una crema de pistacho que tenemos aquí los ingredientes para hacerla también y nada, hay una presentación bonita y ya está. Oye, estamos con ello. Coge la ternera, ya han visto. La ternera tampoco hay que marcarla excesivamente porque al final el sabor de la buena carne, si la hacemos mucho, se pierde. Además este truco está en que se coma prácticamente... Cruda. Cruda, eso es. Te lo digo yo que yo soy una persona que me gusta poco la carne cruda, pero reconozco que cuando la saborea si es buena, mejor comerla poco hecha. Eso es. Le has añadido un poquito de soja ahora, ¿no? Un poquito de soja, eso es. ¿Le va bien la soja a la carne? Pues a esta sí por el tipo de corte y por el tipo de plato que es. Oye, te lo digo yo porque ahora mucha gente que cocina terneras de estas estas en su casa y puede cambiar un poco la... A mí personalmente me gusta salar ciertos productos con soja en vez de con sal yodada. ¿Y más sano? ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso que sí. Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, opino que sí, que es más sano. ¿Qué es el ingrediente que podemos incluir en la cesta de la compra estos días de Navidad? Soja para cocinar la carne. Mira, los asiáticos que son muy listos y los chinos y ya ellos lo hacen por algo será. Llevan cocinando muchos más años que nosotros. Exacto. Entonces, pues eso, tienen unos ingredientes, la verdad es que son un ejemplo para el resto del mundo, para el resto de la cocina, todos nos fijamos en ellos. Carlos, ya lo tenemos marcado, ¿verdad? Venga, sí. Ahora necesitamos hacer nuestra pasta de pistacho. Pasta de pistacho que pueden hacer ustedes también en casa, fíjense. Esta sí que es fácil, esta es muy fácil de hacer. La mayoría de la gente que no tiene esta maquinaria tiene una batidora. Batidora tenemos todos. Batidora tenemos todos. Exactamente. Lo único que vamos a hacer es poner un poco de pistacho. Pistacho de la mancha, bastante cantidad. ¿Cuánta cantidad pones? Pues aproximadamente para 200 gramos de pistacho, previamente tostado y pelado. Vamos a hacer como una crema de pistacho, para que ustedes sepan. Eso es. Me voy a comer uno. Están riquísimos. Buenísimo. ¿Aportamos la carne o la dejamos ahí? La dejamos ahí un poquito más. Ahí está bien, calentica. Dos cucharaditas de azúcar. Muy bien. Y un chorrito de aceite de oliva. 200 gramos de pistachos, dos cucharadas de azúcar y aceite de oliva de la tierra. Eso es. Esto es simplemente triturar. Ahora, como no yo le voy a hacer mucho ruido, yo ya me la he traído hecha de casa. Eso está muy bien. Y si ustedes lo pueden hacer, ya han visto que no hay que tener un cacharro de estos, como digo yo. Con cualquier vaso triturador lo podríamos hacer, ¿vale? Exactamente. 200 gramos de pistachos, dos cucharadas de azúcar y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y al final, el resultado que nos va a quedar va a ser este, de esta pasta de pistachos. Tiene que quedar con esa consistencia, ¿no? Tiene que quedar espesito, eso es. Esta es la textura que tiene que quedar. Tiene una pinta maravillosa, ¿eh? Sí, esto tiene que estar muy bueno. Espérate. Ahora lo probaremos. ¿Por qué esa combinación de pistachos con carne? Bueno, pues también por intentar utilizar producto manchego. Y bueno, pues a la soja, a este tipo de productos tan fuertes, les va muy bien un acompañamiento un tanto dulce. Y entonces... Contrasta. Contrasta muy bien. Y nosotros siempre queremos hacer cosas con producto manchego. Somos unos grandes defensores... Totalmente. ...de nuestra cocina. Desde el origen... Desde el origen... Hasta el plato en la mesa. Y aparte, bueno, que yo también me dedico un poquito a los pistachos y hay que introducirlos... Hombre, hombre... Además, Villacañas es tierra también de pistachos. Sí, sí, es una buena tierra de pistachos. Entonces, bueno, pues simplemente... Ahora lo que vamos a hacer es cortar el tataki... Muy bien. Muy finito. Y estamos listos para emplatar cuando queráis. Pues vamos emplatando. Venga. Lo partimos en rodajitas finitas. Muy finito. Esto es importante, decía ahora mismo Carlos. Muy finito. Es clave hacerlo así, porque si hacemos unas rodajas muy anchas al final no se va a disfrutar del sabor de la carne. Eso es. Y a la gente que no le gusta en exceso la carne cruda... Exacto, mejor finito. Cuando cortas un trocito muy grande parece que en boca no queda igual de tierno en sabor y en todo. Qué color que tiene, ¿eh? Esta ternera es única en el mundo. Maravillosa. Maravillosa. Esto no hay dos cosas como esta. Sí, es verdad. Lo parten ustedes así finico. Es una propuesta muy buena para esta cena de Navidad que a veces somos unos cansinos y cenamos todos los días lo mismo. ¿Es verdad o no? Sí, sí. Carlos, tú que eres de Castilla-La Mancha como yo y sabes que al final todos los años van a lo mismo. Vamos a cambiar un poco. El otro día... ¿Cómo te acompañarías esta carne? ¿Qué propones? Pues para acompañar esta carne... Aparte, lógicamente, de la salsa que has traído tú, ¿otros platos que le pongamos alrededor? Pues sobre todo, lo que el otro día decía en otro medio también en radio, es una cosa súper importante y es que lo que no podemos hacer es preparar en exceso. Es algo en lo que caemos siempre en estas noches tan especiales, porque creemos que no puede faltar de nada y al final lo que nos pasa es que nos sobra de todo y pasamos una noche malísima. Es que parece que el objetivo es llenar la mesa, que ponemos el mantel nuevo y que no quede ni un hueco. Entonces yo soy de la opinión de que hay que disfrutar cuidándote, de que hay que pasarlo bien en la mesa. Es algo para Carlos que si luego comes mucho no duermes, mira lo que ha dicho el doctor Mariscal. Luego la digestión la he tenido bastante pesada. Es una de las causas del insomnio, no pega ni ojo en toda la noche. Entonces, bueno, pues lo podemos acompañar siempre con algún marisquito, con algún jamoncito también de aquí de la tierra. Que no pongamos más carne, o sea, intentemos combinar con marisco. Este sería otro de los entrantes que podríamos tener y podríamos terminar con un poquito de carne a la brasa, sencillito, cualquier corte de ternera, ya sabéis que es fantástico. Bueno, vamos a hacer un poquito de decoración en el plato. Un poquito de arte en el plato. Ya han visto crema de pistacho, para línea de pistachos, como lo llamáis vosotros en vuestra receta, ¿verdad? Eso es. 200 gramos de pistachos, dos cucharadas de azúcar, aceite de oliva. Eso es. Y miren qué colorcito tiene más lindo. Y además está buenísima, ¿eh? Ya lo garantizo yo. Y luego esta salsa la puedes servir en cualquier recipiente y la gente ya, que quiera tomar más, lo va tomando. Yo la utilizo para muchas otras cosas, aparte de para el... ¿Con qué más podemos utilizar la salsa de pistachos? Yo se la pongo a varias carnes, se la pongo a un pescado, hago unas patatas gratinadas con la musadina de pistacho. Pues mira, una salsa que tiene que incluir la gente en sus recetas estas navidades. Sí, yo a nivel particular soy un gran amante del pistacho. Ya te veo, ¿eh? Sí, sí, yo sé, se me ve a la legua. Pero bueno, pero... Pues fíjate, ahora que estoy recordando yo, Carlos, la semana pasada hicimos también como propuesta navideña salmón, salmón bueno. Sí. Que hay que comer del bueno, del noruego, ¿verdad que sí? Y también le pusieron una salsa de pistachos. ¿Están de moda? Los pistachos. Los pistachos están de moda. Hay que tomar pistachos. Sí. Pues miren, esta sería la propuesta que nos hacen desde el restaurante Abrasador, el capricho de Los Torres. Le acompañamos con... Esto es una puntita de quema de queso manchego. Ah, muy bien, también, me encanta. Para dar otro toque más manchego, tenemos que incluir todos los productos de nuestra despensa en la cocina. Un queso crema que os gusta a los chefs. Porque tenemos una de las mejores despensas del mundo. O sea, Castilla-La Mancha es la gran despensa de España y una de las grandes despensas de Europa. Y muchas veces los propios cocineros... Le dije que también es pistacho. No nos lo creemos. Un pistacho. Aquí hemos hecho un poquito de polvo de pistacho. ¿Y este cómo lo has hecho? Este simplemente cuando lo trituramos, antes de poner el aceite y el azúcar, trituramos un poco en la Thermomix o en un vaso triturador. O en el mortero, que yo soy muy de lo tradicional. O en el mortero. Y nada, este nos muere muy bien para decorar. Y ese sería el plato, ¿verdad? Este sería el platito. Muy bien. Terminamos con un poquito de sal. Y ya terminamos. Bueno, pues ya han visto propuesta desde el restaurante Abrasador de Ataki, de Añoja de Menasalas, con praliné de pistacho de La Mancha. Productos de la tierra elaborado con las mejores manos. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros.